Se está desarrollando el Grand Prix de Vole y hoy en nuestra localidad con la presencia de cuatro equipos San Carlos el local, Recreativo de Carmen de Areco Alma Fuerte de la ciudad de San Andrés de Giles y el Club Mercedes Muchísima gente que sigue las alternativas de esta fecha del Grand Prix de Vole y esta liga zonal que recientemente ha empezado a dar sus primeros pasos En algún rato nada más va a estar jugando la categoría SU-16 de San Carlos con los chicos del Club Recreativo de Carmen de Areco que tenemos aquí en imagen cuando abrimos la imagen vemos que están platicando los chicos de San Carlos va a ser la categoría SU-16 masculina en esta jornada que tiene aquí en el Club San Carlos la primera vez que el Grand Prix llega a jugar de local aquí en nuestra ciudad Bueno chicas, felicitaciones, se quedaron con el torneo en la categoría SU-12 de Vole y Femenino bueno, sirve para tomar confianza, sirve para ir creciendo Sí, esto nos estuvo enseñando bastante y nos estuvimos pudiendo para poder lograrlo Es parte de esta competencia que se va a seguir durante toda la segunda parte del año es el primer año que están compitiendo, me imagino que aprendiendo mucho y también sumando experiencia para todo lo que viene, ¿no? Claro, y esta segunda copa que traen a casa Paula ¡Vamos chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Juani, bueno, vení y contanos un poquitito el trabajo que vienen haciendo arrancando en esta competencia este año me imagino que sirven estos logros para seguir que el proyecto se siga asentando, ¿no? Sí, buenas tardes para todos Sí, hace dos meses que arrancamos, sí formando la categoría y estos logros van mostrando el desarrollo que vamos teniendo y vamos mejorando para la última parte del año Lo hablábamos con Paula hace una semana bueno, todo el basamento para que a futuro estas categorías vayan nutriendo el Vole y de Primera División aquí en el club, ¿no? Así es, así es, estamos haciendo la 12 y la 14 para ir formándola así, subiendo el nivel y llegar con las raíces y los valores que tiene el club para representar a la competencia del mismo No es fácil armar sub-12 y sub-16 en nuestra ciudad y tanto en modo femenino como masculino No, no, estamos recién arrancando y tampoco estamos mejorando y vamos a ir sumando más integrantes a ellos Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias a todos Felicitaciones, chicas Felicitaciones, chicas Felicitaciones, chicas Felicitaciones, chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!